Música Y se fue a servir tu grita que era buena profesión Juan perdió su casador y al futuro dio de helado Música Mientras el trabajador otros viven con el cuento Compran, venden nuestra tierra y construyen sin aliento Compran, venden nuestra tierra y construyen sin aliento Y la isla a moverá, calló en vano, moracerá Música Y se van las vacas gordas, el turismo se nos raja De tanto escurrir la teta se acabó la buena racha De tanto escurrir la teta se acabó la buena racha Carne y pan de la nada Es el hambre a bañar Música Ahora Juan está en el paro Con aires de una típica polca majorera Desde la Casa Mané, un singular centro de arte canario Radicado en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura Le damos la bienvenida al programa Taife Candil A todos los amigos televidentes de dicho programa Y por supuesto los protagonistas es un grupo majorero, un grupo folclórico Duna de Corralejo y tenemos con nosotros aquí a su director Agustín Martínez Hola, ¿qué hay? Buenas tardes Buenas tardes Agustín Precisamente, ¿por qué le han puesto ese subjetivo nombre Duna de Corralejo al grupo? En un principio se llamó agrupación folclórica Corralejo Pero cuando el grupo se consolidó en el año 85 Le dimos otra vertiente Y entonces lo primero que hicimos fue defender lo más cerca que teníamos Que era el parque natural que como sabes tiene 24 kilómetros cuadrados de dunas móviles Y que es precioso, ¿no? Una auténtica reserva ecológica para todos los canarios y todos los españoles En aquella época estaba atacado Y estaban extrayendo continuamente arena de él Y nadie lo respetaba Entonces nosotros quisimos aportar nuestro grano de arena Cantando nuestras canciones a la defensa de las dunas Y poniendo el nombre del grupo Dunas de Corralejo Muy bien Ustedes han grabado ya dos trabajos importantes Y tienen un proyecto, un tercer disco ¿En qué va a consistir ese disco? Ese disco teníamos que haberlo grabado ya en junio pasado Lo que pasa es que nos fuimos a Cuba A participar en la primera semana cultural canario-cubana En la Universidad de Cienfuegos Y entonces tuvimos que pasarlo un poco más adelante Por los gastos que tuvimos allá Y vamos a seguir la misma vertiente que en los dos anteriores Por una parte ahondando en las tradiciones Y buscando el folclore más puro Y por otro cogiendo canciones de tipo popular que nosotros mismos componemos Ah, me parece muy bien Ustedes tienen también cantera, es decir, una escuela de folclore Sí, hace 10 años que nos dedicamos a dar clase en el colegio de Corralejo Ahora mismo hay dos colegios en los dos Y tenemos siempre una cantera de unos 50 chicos de tercero, octavo Y de ahí pues salen, claro, en tantos años van saliendo y se van yendo Una interesante labor para que no se pierdan nuestras raíces Así que felicitamos a Duna de Corralejo por esa bella labor Y vamos a seguir disfrutando de sus cantos y sus bailes Ahora, seguidamente, con unas folías seguidillas y saltonas ¡Gracias! 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 de su risa, mirada noble y sincera, el paso lento y sin prisa, tan solo se oye en cadencia de solías y bellizas, el maestro ven, aún vive en su escuela, porque sus alumnos mantienen su vela Vienen del campo, vienen del campo, la cantan los pastores Año tras año, a ritmo de cencerra, de su rebaño A ritmo de cencerra, de su rebaño Cuidando las labras, cuidando las labras, mirando a lo lejos Cuidando las labras, corrales del consejo, serias palabras Corrales del consejo, serias palabras Este berite, este berite, que se marca en la oreja El berite, para que solo el dueño, pague el desquite Para que solo el dueño, pague el desquite Paci a pañada, paci a pañada, en su rana y cortado Paci a pañada, mezclando sus canciones con la manada mezclando tus canciones con la manada con la manada, con la manada con la manada y mientras en la casa que es artesano lo hace la mujer con tu ave enano con suave mano con suave mano apretando en cuajada sobre la pinta con leal y la fleita marca distinta marca distinta marca distinta y en el taro se cura sin mucha prisa secretos en sabores contra la brisa contra la brisa la casa mané donde se ubica el centro de arte canario es el fruto de una idea largamente meditada donde se expone el valioso quehacer de los artistas canarios la galería exposición en forma de L tiene cabida para 23 artistas destinando a cada uno amplios espacios lo que dan a la obra de cada exponente cierta independencia Música Cuando me lleve la muerte Cuando me lleve la muerte Pregunta al viento conmigo Y si tu amor es tan fuerte Como es el mío por ti Me entre de nuevo a quererte Que triste es la vida sin una ilusión Que triste es la muerte que rompe el amor Que triste es la vida sin una ilusión Que triste es la muerte que rompe el amor Música Música Sobre la montaña Música 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 para encontrar en el tiempo, será amado ser vendido, será amado ser vendido, se le busca por partido. La sociedad protectora, como él fue perseguida, la sociedad protectora, como él fue perseguida, por la envidia cebollona, hasta negarle la vida, hasta negarle la vida, como él fue perseguida, es el maldito el señor, de la isla de la jorera, es el maldito el señor de mar, de la isla de la jorera, dueño de una tradición que al mar, mandar del aire a la tierra, mandar del aire a la tierra, de la isla de la jorera. Mi abuelo me habló de él, mi padre cuenta su gesta, mi abuelo me habló de él, mi padre cuenta su gesta, tengo que aprenderla yo, para que sigan la brecha, para que sigan la brecha, mi padre cuenta su gesta. Caen atrás sus orejas, en su cabeza ya está, puesto que la lucha crea, y la rabuja corta, y la rabuja corta, y la rabuja corta, caen atrás sus orejas, en su cabeza ya está. Hacemos un breve descanso en la feliz ruta musical de la Urbación Folclórica Luna de Corralejo, para ofrecerles unos minutos de artesanía canaria, concretamente y lógicamente, de artesanía majorera, artesanía de La Palma. Y contamos con doña Cantalina Méndez, una gran maestra de la artesanía majorera, ya que ella no solamente es una maestra del telar, sino también de esta modalidad artesana, la artesanía de La Palma, discípula de doña Catalina Montañez de Antigua, su madre. Buenas tardes, doña Catalina. Buenas tardes. ¿Usted nos puede explicar cómo tiene la materia prima, la hoja de palma? Pues la hoja de palma hay que cortarla de la palma, después ponerla al sol, que se seque, y cuando está seca, recogerla, deshojarla, y si no está bien seca, sacarla al sol otra vez, a que se cabe desecar, y luego después pues hay que abrirla, porque la palma viene dos hojas juntas, hay que abrirla, destroncarla, mojarla un poco para que se remoje, para poderla trabajar, y después pues mira, hacer esto. Las empleitas para hacer lo que quieran hacer, porque se puede hacer las empleitas para el queso, se puede hacer las empleitas para todo lo que está hecho, ustedes ven aquí a la vista, entonces hay que hacer la tira esta para poder hacer esto. Utensilios que además son todos necesarios y útiles y funcionales. Todos, todos. ¿Usted trabaja por encargo? Por encargo, sí. Así que tiene bastante trabajo. Sí, siempre tengo, la verdad que siempre tengo encargos y trabajo siempre para... Sí, ¿le puede explicar a los telespectadores que hay hoja verde y hoja blanca? Sí, y hoja blanca. La hoja blanca es la que utilizamos para hacer los sombreros, y la hoja verde es la que utilizamos para hacer estas cosas. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, para hacer un sombrero típico majorero? Pues un sombrero típico majorero me tardo cuatro días. ¿Cuatro días? Cuatro días. Pues fíjese, bastante trabajo da. Cuatro días me llevo para hacer. ¿Y por ejemplo, el esportón? Pues el esportón me llevo quince. ¿Quince? Este hermoso esportón que tiene aquí. Sí, ese llevo quince días de trabajo. Para guardar el grano, ¿no? Para guardar el grano, que ahí está el grano muy recogido y es una cosa que está muy bien. ¿Y una aena para el pescador? Esa me la hago en el día. Esa en el día. Esa me la hago. ¿Y una escoba también? Sí, la escoba en un rato. La escoba se hace fácil. Bueno, tiene demanda, pero no tiene discípula. Discípula. ¿Y eso por qué cree usted que los jóvenes no se acercan a esta receta? Porque a la gente joven les duelen las manos de hacer esto, porque esto es duro. ¿Eh? Esto es duro para trabajar. Poco cómodo, ¿verdad? Y la gente joven no quiere estropearse las manos trabajando en esto. Pues una pena porque las raíces no se pueden perder. Pues yo creo que sí, sí llegan a perder. ¿Sí? Yo creo que sí, porque aquí en Casillas misma, el día que yo falte, yo creo que no hay quien haga ni una escoba para barrer. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. A lo mejor hoy, viéndola aquí en televisión, se anima alguna joven. Bueno, Dios lo quiera. Dios lo quiera, que yo... La ilusión mía fuera esa de que viniera alguna a aprender lo que yo sé, decirles cómo se hace. Ajá. Y mire, doña Catalina, usted ha visto La Isla de Lobos, ¿no? La Isla de Lobos sí la he visto. Estar en ella no, pero verla sí la he visto. De De Corralejo, que se ve preciosa. De Corralejo, sí. La verdad está bonita. Pues mire, pues hoy le doy una sorpresa. La agrupación folclórica Duna de Corralejo le va a dedicar una mazurca con ese tema. Isla de Lobos. Calla la isla de Lobos, dormida en medio del mar, al arrullo de las olas y bajo el cielo estelar. Calla la isla de Lobos, dormida en medio del mar, al arrullo de las olas. Calla la isla de Lobos, dormida en medio del mar, al arrullo de las olas. Calla la isla de Lobos, dormida en medio del mar, al arrullo de las olas. Desde la costa aparece el brazo de un coral Emergiendo desde el bosque, alto que alegre cantar Desde la costa aparece el brazo de un coral Emergiendo desde el fondo, al son de alegre cantar Roso de luna, dragón dormido Raven en luna, atlante dio Cuando viene la calima y en las noches muy oscuras De mis ojos tú te vas Pero quedas en mi mente y sé que tú estás allá Cuando viene la calima y en las noches muy oscuras De mis ojos tú te vas Pero quedas en mi mente y sé que tú estás allá Roso de luna, dragón dormido Nave de luna, atlante dio Roso de luna, dragón dormido Nave de luna, atlante dio Roso de luna, dragón dormido Nave de luna, atlante dio Roso de luna, dragón dormido Nave de luna, atlante dio Y ahora una berlina majorera Que sirve de marco musical Adecuado a la descripción de un hecho real Que ocurrió a principios de los años 50 A un grupo de marineros del pintoresco Corralejo Es la berlina de la Cueva del Dinero Desde la antigua cadena Por un señor de ocasión A Corralejo cameño Tu envía de calor De la costa un momento En el camino del norte Hay una cueva en un cerro Que rico y lava del norte Corra un moreno como rayo A la cueva del Dinero Y en trabajo de montario Llegará a ser caballero En San Gallardo un tesoro Seña el gran contero Y siempre el bocadito El pueblo corraletero Comienza el duro trabajo De mucha azúcar y pena Para rimas de trabajo Dos siete metros de arena Fueron pasando los días Y llegaron a un alájar Y con las ganas de los lindas Pensaron llenas de alájar Y con las ganas de los lindas Y con los rodillos en la tierra Corazón y enamoración Hasta rociar con cautela Que brancito señón A la pinta como siempre Hoy ya vieron a la piedra Con los ojos como suerte Y amados como estrellas Y con las ganas de los lindas 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 La planeta del barco, en la nueva casa soñada, de tercera compañero, siempre del cuento de hadas. Varios componentes de la agrupación folclórica Dunas de Corralejo son eficaces valedores del juego del palo canario. Ellos forman la Escuela del Palo de Corralejo. Por ello, no podía faltar en Taifa y Candil esta exhibición del palo canario a los sones musicales de varios estilos de polcas majoreras. ¡Gracias! 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 Corralejo! ¡Gracias! 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 La barca se nos miró y una mirada del cielo hasta tierra nos llevó hasta tierra nos llevó la virgen madre de Dios que me siente en corrajejo que pida de carne en mar las mujeres con promesa de menos la pena más de menos la pena más de menos la pena más Y con el original y sugestivo tema del Raboneo, la agrupación folclórica Dunas de Corralejo se despide de su paso musical por el programa. Agradecemos las facilidades prestadas por la dirección de Casa Mané y Centro de Arte Canario en La Oliva para la consecución de esta grabación. Señoras y señores, feliz semana y hasta un nuevo encuentro en Taifa y Candil. La divinidad del coñe que había en la copradía, se reúne los viejos con la tarde cada día. Con la pecanadía, con la pecanadía, la divinidad del coñe que había en la copradía. Con la pecanadía, con la pecanadía, la divinidad del coñe que había en la copradía. Con la pecanadía, con la pecanadía, la divinidad del coñe que había en la copradía. Con la pecanadía, con la pecanadía, la divinidad del coñe que había en la copradía. Mariana me sombrero, que me voy para la esquina Para cosas importantes como de la quinta mía Como de la quinta mía, como de la quinta mía Mariana me sombrero, que me voy para la esquina Donde las seis son las cuatro, que me voy para la sexta feira La comida en mi plato, que me voy para la acera Que me voy para la acera, que me voy para la acera Donde las seis son las cuatro, que me voy para la sexta feira La mujer nunca comprende, no me entretengas de goza Yo me voy para la esquina, de que me va a pegar la goza De que me va a pegar la goza, de que me va a pegar la goza La mujer nunca comprende, no me entretengas de goza ¡Cambio! Allá afuera viene un barco, vamos a ver si lo van Darle la media vuelta sin mojarse hasta la cara Sin mojarse hasta la cara, sin mojarse hasta la cara Allá afuera viene un barco, vamos a ver si lo van No se lo ponga difícil, que se mueve lo que hace Que borremos ni las olas, no varaba el navegante No varaba el navegante, no varaba el navegante No se lo ponga difícil, que se mueve lo que hace ¡Cambio! Como vida la de antes, no se me pasa del chino La pintura de un pastel y el bofio con el bofio con morido En los chacos con morido, y en los chacos con morido Como vida la de antes, no se me pasa del chino Eso es que no te acuerdas la miseria que es pasaje Para llorarte a la boca, ni siquiera había un tomate Ni siquiera había un tomate, ni siquiera había un tomate Eso es que no te acuerdas la miseria que es pasaje ¡Cambio! 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 El gobierno desnerece, ya pasaste de loquince Le corpore va en cancha y termina por pudriste ¡Cambio! Y termina por pudriste, y termina por pudriste El gobierno desnerece, ya pasaste de loquince Si se ponen como cura, yo me voy para mi casa Que la vida ya es muy dura, para qué haberle añoranza Para qué haberle añoranza, para qué haberle añoranza Si se ponen como cura, yo me voy para mi casa ¡Cambio! El pozo igual la fina, para quitar la vida A mi sigo y a su miembro, de espera igual lazo De espera igual lazo, de espera igual lazo El pozo igual la fina, para quitar la vida ¡Vamos rápido! ¡Gracias!